¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de ese tiempo que era tu amor En mi dulce sueños, sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de ese tiempo que era tu amor En mi dulce sueños, sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando Se desnuda Y si seguimos enganchando con la polca paraguana ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? ¿Quién oirá tus palabras? Me amor con la agrupadita ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!